¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días y buen comienzo de jornada para todos. Empezamos con complicaciones. ¿En dónde? En Autopista del Oeste, kilómetro 19, zona de Aedo y sentido hacia la General Paz. Un triple choque. Chocaron dos autos y una moto, como siempre, la peor parte se la lleva el motociclista. En total, dos personas heridas. Allí están trabajando desde bien temprano personal de Autopistas del Sol, también una ambulancia, ahí vemos, personal de emergencias y también efectivos policiales. Reducción de uno de los carriles y esto, por supuesto, está generando demoras. Ya desde la zona de Ituzangó, todo en la mano que va hacia la General Paz. Puntualmente, allí en la zona de Aedo, se frena la marcha. Así que paciencia si venís desde la zona oeste. Vamos a ver cómo está la General Paz a esta hora de la mañana. Un poquito más cargada desde la zona de Liniers, sentido Río de la Plata. Marcha intensa, sin mayores problemas, autopista de Lepiane, impecable la Aperito Moreno. Y la 25 de Mayo, desde la zona sur, para destacar, demoras en autopista. 9 de Julio Sur, desde Avenida Juan de Garay, hasta la salida en 9 de Julio y San Juan. Y si venís desde la zona norte, se va cargando Panamericana, a partir del Talar de Pacheco, hasta la zona de Don Torcuato. En el centro porteño, una maravilla. La 9 de Julio, allí en la zona del Obelisco, se carga Avenida Alem, si vas a desplazarte por la zona del Bajo. Y Avenida Entre Ríos y su continuación Callao, en color naranja, a esta hora de la mañana. Si estás comenzando tus vacaciones, marcha absolutamente fluida por la Ruta 2, a la altura del peaje de San Borombón, tanto en la mano que va hacia la costa, como así también sentido hacia Buenos Aires. Y ahora sí, hablamos de Info de Servicios. Lo que tenés que saber antes de salir de casa, si venís de la zona oeste, tenemos paro en varias líneas de colectivos de la línea, justamente, Autopistas del Oeste. Esto se debe a una medida de fuerza de los choferes en reclamo salarial. Vamos a mencionar cuáles son las líneas afectadas de la empresa del oeste. La 244, la 302, 303, la 320, tampoco está funcionando. La línea 390, 443, 461, la 462, 463 y 64. Reitero, todas líneas que recorren la zona oeste del conurbano bonaerense, un reclamo salarial de los choferes y, en consecuencia, se sobrecarga el tren Sarmiento. Así que, ojo, usuarios de la línea Sarmiento a salir con tiempo de casa. A propósito de los colectivos, también tenemos paro en la ciudad de Mar del Plata. Así que, una jornada que comienza muy complicada. En cuanto a los trenes, la línea Urquiza está funcionando con demoras. Los subtes están con normalidad. Recuerden, hasta el 17 de marzo, cerrada la línea de Catedral Congreso de Tucumán. Y si tenés que volar, totalmente operativo. El Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Agus.